Y vamos a empezar, y vamos a empezar con esa noticia, dice El peronismo deja a Argentina sin gasolina Atención, imposible repostar colas de kilómetros en las gasolineras para intentar llenar el depósito Argentina sufre una grave escasez de combustible en los últimos días Algo inédito en el país, a imagen y semejanza de lo que años atrás sufrió también Venezuela Y la raíz del problema no es otro que la intervención de precios por parte del gobierno Nada nuevo bajo el sol, la dinámica siempre es similar El gobierno de turno dispara el gasto público, genera un enorme déficit Y finalmente opta por autofinanciarse mediante la compra de deuda pública por parte de su banco central Generando una elevada expansión monetaria que en última instancia crea alta inflación Ante la escalada de precios y el consiguiente aumento del malestar social Los políticos culpan a las empresas y a los empresarios Y es entonces cuando deciden fijar precios de forma arbitraria Cuando los precios oficiales llamados justos por el gobierno son inferiores al precio real del mercado Automáticamente se produce una situación de escasez y desabastecimiento Ya que la venta de esos productos conlleva pérdidas Pues ya tenemos Argentina en modo Venezuela Si aquí en España Sánchez quiere llevarnos a Argentina 2.0 Pues en Argentina quiere llevar a los argentinos a Venezuela 2.0 Señor Araujo, en principio esto es un escándalo Un país que tiene petróleo como Argentina, que es un país rico Y como siempre, crean el gasto público, lo desbordan Llega un momento que quieren fijar los precios Y claro, las empresas dicen, si usted fija los precios, a mí esto no me conviene Y lógicamente no lo voy a producir Y está dejando a Argentina, que hemos visto a las policías, en burros Exactamente Bueno, ese es uno de los factores Otro factores es el electoralismo, lamentablemente ¿Qué es lo que ha pasado? En Argentina existe lo que llama el barril criollo El barril criollo es una fijación de máximos del barril Que está puesto en 56 dólares por parte del gobierno peronista ¿Y qué es lo que pasa? Se da la situación paradójica, don Jesús Que Argentina está en máximos históricos a nivel de producción de petróleo Están sacando más petróleo que nunca Sobre todo de Vaca Muerta Recordemos que se nacionalizó YPF a través de Cristina Kirchner Expulsó a Repsol de esa contrata Que por cierto está en manos ya de la Corte Internacional Con respecto a esta cuestión ¿Y qué es lo que pasa? Está produciendo, igual que en Venezuela Argentina, petróleo más que nunca Pero lógicamente los productores argentinos dicen Como tengo este tope de 56 dólares Lo voy a colocar los barriles en el mercado internacional Que está a 86 dólares ¿Por qué? Porque nadie va a producir gratis o en pérdida Y esto es lo que está pasando O sea, la paradoja es que está Argentina produciendo más petróleo que nunca Pero están desabasteciendo a los propios argentinos Para colocar este petróleo en el mercado internacional Pues así es el comunismo, amigos Cuando fija los precios directamente provocan el caos Y que no haya productos básicos Ni en los supermercados, ni en las gasolineras Como pasa en Argentina Vamos a continuar porque dice Argentina debe mirarse en el espejo venezolano Antes de ir a votar Atención a esta noticia Y para hablar de ella Tenemos a, nada más y nada menos Que a nuestra querida Maybor Petit Que ya es de Venezuela Pero está en Nueva York Y sabe muy bien lo que pasó en Venezuela Y lo que va a pasar en Argentina Como continúe en masa Que es este inútil Que directamente ha arruinado a Argentina Incluso ha dejado hasta sin gasolina Que ya es el colmo Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Un gran saludo desde acá, Nueva York Maybor ¿Argentina va hacia Venezuela? ¿O Argentina es el paraíso que hablan los marxistas? Argentina está en el camino de Venezuela Argentina ha llegado a unos niveles de endeudamiento Que son muy parecidos a Venezuela A pesar de que la economía argentina es amplia Tiene una diversidad de productos Y tiene un grupo de personas Que están dispuestos a seguir trabajando Para lograr el desarrollo Sin embargo, tienen enquistada Una serie de corruptos Que se han permeado No solamente a nivel del gobierno federal Del gobierno nacional Sino también en todas las instancias Del poder oficial En Argentina hay impunidad Es decir, cuando se descubren actos de corrupción Nadie paga O son muy pocos Aquellos que no tienen padrino Los que pagan En el caso del actual ministro de Economía El señor Sergio El candidato Ha dejado claro Que es incompetente A la hora de manejar la economía Pero también, Jesús Este hombre tiene Además de la incompetencia En el ámbito económico Y en el ámbito gerencial Está apoyado por gobiernos Y potencias extranjeras En este caso, China Que tiene amplias instituciones En Argentina También con grandes intereses Tiene a Estados Unidos Porque tiene una relación directa Con la actual cúpula Y adicionalmente a ello Tiene muy buena relación Con Rusia Con Putin Porque Rusia Ponte el micrófono un poquito más cerca Para que se oiga mejor Si está mal Adelante En el caso de Rusia Tiene grandes inversiones No solamente en el área militar Sino también en el ámbito farmacéutico Y de ciencias Lo que quiere decir Que este hombre Tiene apoyo de amplios gobiernos Y de instituciones Como el Fondo Monetario Internacional O el Fondo Económico Mundial Es decir Es una misma De actores internacionales Que están interesados En que Quede en el poder Hoy en día Él es el ministro de Economía Hay un presidente simbólico Que es Y una vicepresidenta Y una vicepresidenta Que se ha Investigado Y ha dicho Que ese no es El gobierno de ella Está imputada Por robo Corrupción Y lavado de dinero Es decir El panorama Puede ser peor Porque adicionalmente Porque adicionalmente A todo lo que te estoy contando Argentina también Espera el crimen organizado Y los grupos internacionales Dedicados al terrorismo Y al tráfico De productos Importantes Para la economía Argentina Y al tráfico Y al tráfico ¡Gracias!